Música Muy cerquita de la playa vive una mujer hermosa Tiene boca de coral y una figura graciosa Un modo de caminar hay terríficos movimientos En las olas del mar la envían en silencio Ella se llama coral y encierra un gran misterio Por las tardes va a restar a la iglesia de aquel pueblo Música Cuenta la gente del pueblo cuando la ven pasar Que tuvo un amor sincero que se perdió en el mar Es la novia del pescador que jamás regresará Y se juraron amor hasta la eternidad Ella se llama coral y encierra un gran misterio Por las tardes va a rezar a la iglesia de aquel pueblo Música Sabur Música 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 Cuenta la gente del pueblo cuando la ven pasar Que tuvo un amor sincero que tuvo un amor sincero que se perdió en el mar Es la novia del pescador que jamás regresará Y se juraron amor y se perdió en el mar Y se juraron amor hasta la eternidad Ella se llama coral y encierra un gran misterio Por las tardes va a rezar a la iglesia de aquel pueblo Música 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 Música